Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, el día vengo a hablarles acerca de la rerun de Overlord y todo lo que va a venir en esta actualización que no son poquitas cosas Y vienen cosas muy buenas, muy fuertes, sobre todo estas dos nuevas unidades que parecen estar bastante, bastante rotas, sobre todo Demiurge si que promete muchísimo Así que pues bueno, vamos a ver que más regalan, van a regalar una cantidad muy considerable de diamantes, no los voy a mentir Igual van a regalar un personaje entre otras cositas, así que vamos para allá Muy bien, quedamos por aquí, esto va a llegar el día de hoy a la versión japonesa, el miércoles 27 a la versión japonesa Y posteriormente el lunes o martes, o sea lunes barra martes a la versión global, ok, hoy es día 28, perdón El mantenimiento va a tener una duración de dos horas, va a ser a la misma hora de siempre que es a las 14 horas Japón Que eso sería más o menos hora México a las 11 pm iniciaría y terminaría a la 1 de la mañana Ya ustedes podrían hacer un poquito de la conversión a su país si juegan la versión japonesa Y si juegan la versión global, eso estaría llegando si no estoy mal, creo que a las 8 de la noche inicia el mantenimiento de la global los lunes Muy bien, tenemos dos nuevas unidades que justamente es Demiurge y Narveral Que Demiurge es de atributo rojo, raza desconocida y Narveral es atributo azul, raza desconocida Pero Demiurge tiene un truquito bajo la manga Muy bien, tenemos estas dos nuevas unidades y obviamente las cuatro anteriores también vienen Que serían Ice, Coquictus, Shaltier y Albedo, ok Una vez dicho esto, vamos por allá, vamos a ver primerito lo que vendría siendo el banner Tenemos un banner que es el siguiente, que la verdad que es un banner, no les voy a mentir, pequeño Un banner muy pequeño, estamos hablando de que solamente de relleno hay 7 unidades de relleno Y estas 7 unidades son mayormente decentes Anashi es muy bueno para llevarlo de cuarto con desconocidos Gela, Gilda perdón, es buenísima Arbus y Solacid son muy buenos para llevarlos de link o de vínculo con los personajes Y ya bueno, Ludosiel Verde y los otros dos que son demonios Esos como soporte están bien de cuarto, dependiendo de los equipos de demonios que uses Pero estamos hablando de que tenemos un poquito más de chance, por así decirlo, de conseguir los de la colaboración Justamente Narveral y Demiurge tienen un .50% de salirte Entonces, oye, no está mal, tiene un buen rate ¿El banner de cuánto es? Ventura, el banner es de 600 diamantes Y a los 600 puedes escoger a 1, ok A uno de los 6 y a los 300 un SSR alatorio ¿Qué más tenemos por aquí? Obviamente que puedes tirar tickets o diamantes Y tenemos habilidades Vamos a hablar de Narveral, que es la primera imagen que me salió por aquí Vamos a hablar de ella, pasiva, habilidades y vamos a ver su ulti, ¿no? Así que pues bueno Vemos por aquí que la pasiva lo que haría es que al comienzo del combate Otorga la onda de corriente eléctrica a todos los enemigos durante dos turnos Por cada aliado de raza desconocida que participe en la batalla El poder de ataque de todos los aliados de raza desconocida aumenta un 10% adicional Además, cuando Narveral usa una habilidad de ataque en área y causa daño a los enemigos Les aplica descarga eléctrica al nivel 2, o sea, de segunda estrella Perdón Durante dos turnos y el daño infligido por los aliados de raza desconocida aumenta un 20% Contra enemigos afectados por descarga eléctrica Aquí tenemos como efectos relacionados con descarga eléctrica Y vemos que onda de corriente crítica lo que haría es que cuando Narveral recibe daño debido al uso de habilidades enemigas Aplica descarga eléctrica al nivel 3 durante dos turnos Excluyendo el daño de ataques adicionales Ahora, su primera habilidad se llama Descarga eléctrica Para que ustedes sepan muy bien a qué se refiere esto con descarga eléctrica Su primera habilidad se llama Descarga eléctrica O, bueno, Lighting, pero pues bueno, se entiende, ¿no? Es un poquito como la traducción Y dice que infligió un daño explosivo de corriente equivalente al 500% del poder de ataque a un solo enemigo Ahora, explosión de corriente lo que haría es comentar las estadísticas relacionadas con el ataque en un 25% Por cada efecto de descarga eléctrica y efectos relacionados con la descarga eléctrica activos en todos los enemigos Su segunda habilidad lo que haría es que inflige un daño de perforación equivalente al 250% del poder de ataque a todos los enemigos Perforación lo que haría es que aumenta por 3 la tasa de perforación Aquí tenemos en la Ultimate que lo que haría es que aumenta las estadísticas básicas de todos los aliados Se da un 30% durante 3 turnos y causa un daño de golpe de potencia equivalente al 850% del poder de ataque a un solo enemigo Golpe de potencia lo que haría es que inflige daño adicional basado en la tasa de resistencia del enemigo Vamos a ver lo que vendría siendo su ulti para que ustedes puedan verla, que la verdad es que es un pedazo de ulti Ahí está La verdad es que tremenda, tremenda ulti Así que, pues bueno Vamos a ver por aquí lo que vendría siendo la siguiente unidad Que sería Demiurk Demiurk, ¿qué tenemos con Demiurk? Pues bueno, su pasiva Uy, aquí está Demiurk ¿Por qué no habría Demiurk? Perdón, perdón, perdón Aquí está, Demiurk Su pasiva lo que haría es que el comienzo del combate aplica control mental al enemigo con mayor poder de ataque Y a los enemigos cuyo poder de ataque sea inferior al de Demiurk Se otorga la raza de demonio, adicionalmente el Demiurk Y por cada aliado de raza de demonio que participe en la batalla Las estadísticas básicas de ese aliado aumentan en un 5% Y el daño recibido se reduce un 10% Además, al inicio del turno de los aliados se aplica el efecto de llamas infernales a todos los enemigos durante dos turnos Si Demiurk ataca a un enemigo con ventaja de atributo, en este caso a un enemigo que sea verde El daño infligido aumenta un 50% Y si un enemigo usa una habilidad de ataque con desventajas Se le reduce el 30% de su vida máxima durante un turno Control mental lo que haría es que reduce el daño infligido un 30% Y si hay otros enemigos vivos, no se puede seleccionar a Demiurk como objetivo Llamas infernales lo que haría es que aumenta el daño recibido de un 15% Y se puede acumular hasta 8 veces Es que es una barbaridad, gente Estamos hablando de llamas infernales Es el aumento de daño que reciben los enemigos Porque a ellos se les aplica llamas infernales Y es un 15% y se puede acumular hasta 8 veces Estamos hablando de que ya 2 son 30 Estamos hablando de 120% de daño recibido es lo que aumenta Es una barbaridad De ahí tenemos su primera habilidad Inflinge un daño de llama negra Equivalente al 400% del poder de ataque a un solo enemigo Y de ahí tenemos que llama negra lo que haría es que es por 2 de probabilidad de daño crítico Y el daño infligido aumenta un 80% por cada efecto de llamas infernales activo en el enemigo Su segunda habilidad lo que haría es que inflinge un daño infernal Equivalente al 250% del poder de ataque a todos los enemigos E infernal lo que haría es que inflinge un por 3 de daño a los enemigos afectados por desventajas Y un 50% más de daño a los enemigos bajo control mental Tenemos ulti que aquí si es ulti dependiente Que sería que aplica 4 efectos de llamas infernales a todos los enemigos Y causa un daño de sesgada equivalente al 525% del poder de ataque Además otorga a los aliados el efecto de fuego divino Sesgada lo que haría es que es un por 3 de probabilidad crítica Eh... Si, por 3 de daño crítico Eh... Fuego divino lo que haría es que al usar habilidades Ándole un 30% de la defensa crítica y la resistencia crítica del enemigo Estamos hablando que son pedazos de unidades los dos Se ven muy bien Sobre todo Demiurk se ven muy bien para PvP Y lo que les decía aquí Por ejemplo Eh... Aquí lo que... Demiurk Eh... 1 de 6 Lo que haría es que aplica una llama infernal ¿No? Entonces es importante... Perdón, sí, una llama infernal Y cuando esté 2 de 6 aplica 2 Igual lo mismo con 3 de 6 4 de 6 aplica 3 Y 6 de 6 aplica 4 Ahora, lo que está por aquí abajito Que es... Eh... Yo quiero creer que es lo de fuego divino Para obtener el fuego divino Lo más seguro es que tenga que estar Eh... Dupeado al 2 de 6 como mínimo Como si fuera un tipo UR Vamos a ver su ultimate Igual pedazos La verdad es que... A mí me parece... Vamos... Impresionante O sea, es muy... Pero muy... Muy buena hecha Está muy bien hecha Sobre todo la nerveral Me gusta un poquito más Pero Demiurk tiene su toque al ser de fuego ¿No? ¿Qué más tenemos? Tenemos las reliquias Las reliquias la verdad es que igual están muy interesantes Y forman parte de los personajes como tal En plan... Sus habilidades y esto Tenemos que la reliquia Lo que haría es de que Demiurk Al comienzo del turno de todos los aliados Perdón, el turno de los aliados Aplica Llama Infernal a todos los enemigos durante dos turnos Por cada efecto de Llama Infernal Aplicado a los enemigos El daño infligido por los aliados del clan demoníaco Aumente un 5% hasta un máximo del 40% Y... Nerveral No, ¿Cómo es? Narveral, perdón Eh... Su reliquia lo que haría es que por cada efecto de descarga eléctrica Y efectos relacionados con la descarga eléctrica en los enemigos Las estadísticas básicas de los aliados aumentan un 3% Hasta un máximo de 12% Cosa que es brutal De ahí tenemos 3 cartas nuevas URs que de momento no tienen ningún tipo de efecto Vemos que regresa a barresar el boss Eidek Y poquito más Si vamos a bajar por aquí tenemos un login especial El cual nos van a dar al hacer login 2 días Una multi, tercer día Coquictus gratis Y el resto 100 diamantes Aquí tenemos una multi gratuita más Tendríamos 2 en total de momento Y varios materiales de regalo Aquí la verdad es que los suyos hubiese que reglar a algún personaje Aparte de Coquictus pero siguieron dándolos una moneda de nivel 90 Ahora el bingo de Overlord Esto pues ya saben como funciona Va sacando dependiendo del stage donde hagas cierto tipo de tickets Stage libre, stage principales y todo esto suele sacar tickets principales Batalla de demonios, batalla contra jefes En este caso Gilbos suele sacar también el de bingo Donde tú escoges que número es el que quieres que te toque Y poquito más Aquí tenemos las rondas y que vamos a poder conseguir por cada ronda En la tercera ronda vamos a conseguir un cofre de reliquias En la quinta la skin gratis para Coquictus Y en la 7 otro cofre de reliquia Tenemos que regresa como este boss O si, como este boss de que es el caballero blanco No hay mucho más Y en este caso pues bueno Regresa lo que vendría siendo Riku Aganeia Que no era muy complicado este boss La verdad que era bastante sencillo Pero vemos que al pasarlo 9 veces vamos a poder conseguir Lo que vendría siendo un cofre para reliquias Podemos hacerlo en total de 3 veces por día Así que esto sería a partir del segundo o tercer día Poder conseguir la reliquia En la tienda vamos a tener aparte obviamente La reliquia para poder conseguir Bueno intercambiarlo perdón Y para ponérselo alguna de las unidades de colaboración ¿Qué tenemos por aquí aparte de esto? Pues bueno tenemos el resto del skin de Coquictus totalmente gratis Recuerden que los materiales de reliquia pueden usarlo Para cualquier colaboración que tenga Y que no tengan reliquia Así que no se preocupen Tenemos laberinto Laberinto con temática de Overlord Esto va a estar bastante bueno Sobre todo bastante fácil Lo más seguro Una de las cosillas que hay que aumentar por aquí Es de que tenemos otra multigratis para intercambiar en el laberinto En su tienda En este caso tenemos la multigratis Tenemos 10 diamantes Que aquí ya haríamos 140 diamantes Que podemos conseguir en esta actualización de forma totalmente gratuita Si agregamos los diamantes del Final Boss Gela Pues son 42 Estamos hablando de 180 aproximadamente diamantes Que podemos reclamar en esta actualización De aquí vienen las skins que van a estar por paga Solo y exclusivamente por paga En lo que vendría siendo el juego Exceptuando las SSR Las SSR te cuestan un total de 60 diamantes Si no estoy mal Y puedes conseguir todo el set Pero las UR son totalmente de paga Tenemos 3 nuevas skins Para lo que vendría siendo Bueno un skin para Ainz Un skin para Sheltier Y un skin para Albedo La verdad que la de Sheltier y Albedo Me parecen muy pero muy buenas De ahí tenemos obviamente Que también regresan Reimpresión de skins Que en este caso serían Las 2 de Ainz Las 3 de Albedo Las 3 de Sheltier Y las 3 de Coquictus Por si les hizo falta en algún momento Tenemos que lo que vendría siendo Como un payback De lo que vendría siendo Gasto de diamantes Si gastas un total de 90 diamantes Te llevas todas estas recompensas Y si no Pues bueno Dependiendo de cuantos diamantes gastes Es lo que vendría siendo la actualización No es tirando summons Puedes gastarlo comprando skins O Ampliando el mantenimiento El mantenimiento Ampliando el inventario O cualquier otra cosa Y puedes conseguir las recompensas Aún así Aquí tenemos lo que viene En el cofre de reliquias Que repito Esto sirve para cualquier Colaboración que tengan Que no tenga reliquia Sin problema ¿Qué tenemos? ¿Dónde conseguir las cajas de reliquias? Vamos a conseguir 2 En lo que vendría siendo el bingo Vamos a conseguir una En el evento de Rico a Gainia Tenemos una más En lo que vendría siendo Por derrotar al jefe del evento Nos van a dar ahí una más Intercambio de eventos También tenemos 2 más Y lo que vendría siendo el evento de diamantes Tendríamos una extra Estamos hablando que Son un total de 4, 6, 7 reliquias ¿Ok? O sea que en esta colección Puedes conseguir 7 reliquias Poner full reliquias A todos los de la colaboración Y aparte sobra una Por si te hace falta De alguna otra colaboración Alguna reliquia Tenemos por aquí Que te pueden dar el login Ya sea de Miurgo O sea Narveral Gama ¿Ok? La primera semana te va a tocar De Miurgo Y la segunda Narveral Tenemos por aquí Pues bueno El evento de intercambio De King Que esto pues ya lo conocerán Realmente pues pueden ponerle Fouse y ver Que es lo que pueden intercambiar Como quieran El juego va a estar Aquí tenemos un pequeño buffos En plan que el reír Va a ser gratis La primera vez 50% de reducción de estamina Entre otras cositas Tenemos el Hulk Pass Algo muy importante Que comentar Es que llega un skin Para Thor Cosa muy muy nice Pero también llega La skin de Lilia Por si no la tienen La pueden intercambiar Y puede llegar a ser Muy buena skin Para esa Lilia LR Un poquito más Y ahí tenemos El evento De Fuertes Ogres Que dependiendo Cuantas misiones Cuantas condiciones De misiones Hagas Pues si completas todas Te llevas dos diamanticos Y tenemos mejoras En el PVP Elite El PVP avanzado Vemos que ya nos van a dar Monedas especiales De aspirante Las cuales vamos a poder Intercambiar en la tienda De PVP Que se va a agregar Una nueva Una nueva categoría Que va a ser la de aspirante Más bien PVP Nivel Top 100 Perdón Y vamos a poder intercambiar Estas cositas por aquí O sea Está Está bien Habrá que verlo Probarlo Y ver que tan caro es Tenemos que Menú de combate Mejorado Vemos que lo que vendría siendo De izquierda a derecha El giro arena Final No perdón Giro arena Final boss Y laberinto Segunda en la parte de arriba Y el resto Pues bueno Va a estar así Yo creo que está muy bien Cada muy bonito Muy estético Y muy accesible Sobre todo Tenemos que se han corregido Algunos pequeños errores Sobre todo que La hiena Como sabíamos No se ha aplicado Correctamente El efecto De la pasiva Cuando Derrotaban A un aliado Tenemos que Eso es un problema Por el cual La reliquia De Ausley Hawk También se aplicaba A la pantalla De formación Del equipo Se ha corregido Errores Que provocaban Que el perjuicio De las habilidades Relacionadas con la defensa Reducidas Aplicadas El enemigo No se aplicara Correctamente En las batallas En las que El jugador Shin De Estrella Ascenso del Gremio Y la princesa Heredera De Grunilda Novia del País De las Nieves Se forman Al mismo tiempo Pequenas Problemillas Tenemos Algo muy importante Que serían Cambios de estadísticas En los personajes En este caso Muy puntualmente Nines Albedo Sheltier Y Coquictus Vemos que Ain recibe 110 puntos Más Para ataque Recibe 15 Para perforación Para probabilidad Crítica Recibe 15 Para daño crítico Recibe 15 Para defensa Recibe 110 Para resistencia Recibe 10 Para lo que tendría Siendo resistencia Crítica Recibe 85 Y para vida Recibe 1600 Puntos Extra Ain se le de los Que tienen mejores Cambios de estadísticas Y habrá que probarlo De vuelta Y ahí tenemos Albedo Que Albedo Pues bueno Justamente recibe Nada O sea Realmente recibe Casi nada 30 puntos de ataque Recibe un total De 20 120 No 140 Perdón Recibe 140 puntos Más de defensa Y recibe 700 puntos De vida Sheltier Recibe 40 puntos De ataque Recibe un total De 40 puntos De defensa Y de vida Recibe Un total De 600 puntos Coquictus Recibe En ataque Lo que vendría Siendo 50 Sí 50 puntos De ataque En defensa Recibe otros 50 Y en vida Recibe Mil No perdón Menos de mil Recibe 600 Más de vida Que no es exactamente Poco También vemos que Han cambiado Algunas cositas La última Y de Ains Ya no es un 40% De la Calencia Sino un 50% Y ya no es un 3% De la Reliquia Sino un 4% El primer Ataque De Albedo La Skill de Ataque Pues bueno Han cambiado Los porcentajes De 180 A 200 De 270 A 300 Y de 450 A 500 Cosa que me parece Que está Bastante Bastante Bien Aquí con Sheltier Tenemos Si no mal Recuerdo La mejora Es en su Primera Carta Ok Esto de aquí Abajo Es su Mejora En la Primera Carta Lo que Vendría Siendo Solo Porcentajes Así que No se Preocupen Y en la Parte de Arriba Estamos Hablando De Lo que Vendría Siendo La Pasiva Que es En la Parte De Estadísticas Relaciones Con La Vida Ya Obtiene Un 10% Y Anteriormente Un 7% Ahora Coquictus Lo Mismo Pasó Su Reliquia Un 8% A Un 10% Cosa Que Me parece Que Estaba Bastante Bien Se Van Eliminar Los Materiales De Reliquias De La Colaboración Con El Héroe Del Escudo Añade Personajes Al Gacha Permanente Que Sería Dios De La Luz Valdur Y Adición De Un Traje A La Tienda De Artefactos Que Sería La De La Tor Por 20 Diamantes Así Que Bueno gente Espero les haya gustado El Video Si Les Gusta Y Les Fue Informativo Déjenme Sus Comentarios Por Aquí Y Obviamente Su Buen Like Y Díganme Piensan Tirar Por The Murk Y Narveral O Piensan Hacer Skip A Esta Colaboración Como And Diamantes Y Que Piensan De Las Unidades Nos Estamos Viendo Hasta La Proxima Chau Chau